La otra pregunta a partir de lo que Fernando nos ha mostrado. Fernando, que tiene un segundo apellido, el segundo Juan, Tamarín, el mago, el otro mago. Fernando nos ha enseñado una aplicación concreta, una aplicación, nos ha enseñado una manera de utilizar. ¿Sabemos este artículo para utilizar las tecnologías para prestarnos el tipo de información que ya prestábamos de otra manera? Esa es la manera que se ha entregado con el proceso. Sabemos reutilizar las tecnologías para hacer servicios de información. Como se ha planteado de hoy, a mi creo que también se ha planteado de utilizar una pequeña reflexión. Y hoy nos ha discutido sobre cómo está haciendo la universidad y las nuevas aplicaciones de la RotoMobis. Hace dos años, en el formato de Césarín de Zaragoza, hicimos una necesidad de esta, donde personas en un momento se hablaban de los que era el tema del momento y mucho que era un poco tarde para hablar de este tema en la reflexión. Hoy es un momento en el que nos sentamos a hablar de movilidad. Pregunta, ¿Vamos a llegar a aplicar a nuestros servicios informativos, a nuestros servicios de comunicación con los usuarios, a nuestros servicios de información con los usuarios? ¿Vamos a estar los años pensados y dándole vueltas para que sirve esto antes que vamos a trabajar? No le damos una muestra tan para trabajar, que hay posibilidades. Quinta pregunta, a partir de lo que he explicado bien, es que hemos hablado de catálogos, que es verdad que ahora mismo desde nuestro catálogo sigue siendo la principal herramienta, el principal interés de nuestros usuarios, destacamos como vía de acceso a nuestras soluciones y cifras digitales, adaptamos los catálogos, una vez más, adaptamos, reutilizamos, compramos aplicaciones específicas para catálogos, estas, los que trabajamos en medios de comunicación y hemos estado vaciando nuestro test y cuantas aplicaciones hay, cómo se puede hacer, cuánto vale, y qué es el problema, nosotros también nos ha pasado lo mismo que comentaba la aplicación, y hay un precio en todas esas cosas. Y cuando no tienen dinero o no lo quieres hacer, harán lo tanto que no lo deciden, o estamos capaces de desarrollar nuestras otras aplicaciones a que se informe para eso. Pero además, sabemos reivindicar la información que ya tenemos, como nos hemos estado en la Politécnica, que ya tenemos la información bibliográfica, sabemos que se pueden utilizar las aplicaciones para hacer las consultas. Sobre lo que nos ha contado Daniel, nos ha contado Daniel de Silencio, me quedan unas preguntas que se pueden hacer. Primero, ¿saben los editores que el audio móvil es ahora el audio móvil o el audio móvil que el audio móvil sabe que tienen que adaptar sus bases de datos, sus datos para consultas a través de las aplicaciones como lo están haciendo muchos editores? Y además, ¿saben los ingredientes que podemos utilizar perfectamente estas aplicaciones que nos han buscado? Desde las grandes editoriales científicas sí lo saben, por eso han creado toda su pequeña aplicación para los años que nos han interés para los años más públicos. Sobre lo que nos dijo Javier, las noticias es una vez que estamos ya en la era 14C o la que estuvimos en la era 14C o la era de la 15C o la era de la 15C o la era de la 15C estamos en todas las escenas porque las escenas no se sustituyen estamos sumando una a las dos otras pero sabemos ya que es el momento de estar apuntando de que va a trabajar con tabletas con pequeños recursos inteligentes y con esto queda una reflexión que como prevento o que también he o salido a los anotados que hay distintas maneras de consultar la prensa gran problema es más importante el dispositivo que el contenido es más importante el dispositivo que el uso es más importante que yo tenga el último modelo de SAT que la exposición que hay en el SAT es más importante decidir si me gusta más el modelo que es más condensado a través de la actual esto está pasando con la situación y lo que está pasando cuando el libro está en general estamos teniendo que tal demasiado riesgo en la máquina quizás también es lo que es el momento de la destrucción de las máquinas es decir la destrucción es decir hay quebrarse a través del mercado a ver quién se queda con el mercado va a ganar un vehículo por lo que sea y también le daba a la resta había una pregunta ¿qué consumo hacemos? ¿podemos hacer? ¿qué consumo estamos haciendo de la de la de la de la de la de la bueno de la de la de la transformación de la Javier con el invitado una reflexión que hicieron ellos que también es necesario seguir pensando los seguidores están no sé si me sabéis como soy el último ya, te dejo porque estás haciendo un resumen muy bueno un punto de parte para todos los que tenemos que idear servicios de información en línea es la web cuando empezamos con la web con la web, con la web 1 lo que hicimos fue calcar el modelo de trabajo de la exposición de información es decir, lo que hicimos fue poner en nuestros proyectos como página de texto y luego poner nuestro catálogo de una manera difícil de consultar lo que hicimos fue pensar nuestra tecnología para ahora estamos pensando cómo son las webs nosotros, cómo son las webs 2 para adaptarlo a la tecnología para la movilidad la tecnología de web móvil cuando a lo que pensáis a los redes, con la tecnología móvil como información móvil no es sustituir el catálogo reconvertir, meter en una maquina es una manera difícil el catálogo nosotros no hemos estado en la universidad por usar webcast como paso de edad es atacarlo de los redes a proyectos y también de juego móvil pero hay que no simplemente adaptarlo a la pantalla sino cómo lo están trabajando bueno, lo que quiero decir hace falta estar formando el web o escuchar que la información que vamos a dar para los servicios móviles tienen que empezar en la maquina y incluso tienen que ser otra también hay que priorizar qué es lo que vamos a sacar catálogo servicios de consulta en el sur y sobre todo vamos a pensar que los datos que tenemos ya en el repositorio ya todos los demás que pueden reutilizar siempre lo tienen de la exposición de marca somos conscientes de que sin dinero también podemos hacer grandes cosas la inversión en el web móvil son dos una es una inversión creativa es una inversión de aires que vamos a aprender estudiar y después editar que podemos hacer y obviamente es la economía real que son los dispositivos es decir, la economía real la economía real es una inversión que tenemos que hacer una serie de dispositivos que tienen sin ser baratos y una inversión económica de los propios usuarios que son los que tienen con su móvil estamos hablando de Google estamos hablando de la verdad comentada estamos hablando de que es el usuario que lleva su electrónico dentro de la marca el usuario que lleva su historita que lleva su maquinita para la información ¿no? ha hecho una inversión el usuario en una máquina necesitamos llevar a un mínimo de información que todas las personas tenemos y además hay una reflexión importante también es que estamos haciendo un esfuerzo por estar donde el usuario ya está y está claro que que la tecnología móvil es la tecnología que usamos todos para decir a mi madre que no le voy a comer lo sigo diciendo que a ver por lo menos y y y un uso completo del móvil ¿no? pero el móvil es importante y 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 de la tierra, por problemas económicos, por problemas también de un país, de un mundo digital, era algo que estaba aquí. A mí no llegamos como es, prácticamente, en el momento que hay que hablar de su interés oficial, y si no se está desnudiendo, no se va a sentir de su izquierda. Entonces, esa actividad tan inmediata nos está haciendo que nosotros también seamos inmediatos a la hora de iniciar.